Es decir, juro en nombre de Dios es una redundancia, porque ya solamente la palabra jurar ya pone a Dios como testigo. María Reina, el podcast de los consagrados. Queridísimos seguidores, salve María. Bienvenidos a este nuevo programa. Continuamos con nuestra serie de los 10 mandamientos. Vamos ahora para el segundo mandamiento de la ley de Dios. El segundo mandamiento que nos evoca directamente a Dios. Ustedes saben, como ya lo explicamos, que hay tres mandamientos que se refieren a Dios directamente y el resto son, a partir del cuarto, tienen relación con Dios, pero no directamente, sino son por medio de las criaturas, por medio de otra persona. Pues también tienen que ver con Dios, pero no directamente. Este es no tomar el santo nombre de Dios en vano. Mandamiento bello y profundo que tiene varias connotaciones, varios deberes que todo cristiano debe cumplir y pecados gravísimos que vamos a enunciar uno por uno y explicar profundamente. Como ya hemos dicho todo esto, lo queremos enseñar para que en la medida que vaya creciendo el conocimiento de nuestra fe, el conocimiento de nuestros actos en relación a Dios, podamos también ir amando a Dios más y más. Entonces, para este podcast tenemos invitado especialmente y con mucho cariño al hermano Julian Sainz. Salve María, hermano. Salve María, hermano Cristian, a todos nuestros queridos amigos de este podcast. Una alegría estar con ustedes para tratar de este mandamiento tan importante y muchas veces tan desconocido. Muy desconocido, porque a veces nos pueden hasta tildar de exagerados. ¿Por qué el nombre de Dios? ¿Por qué el nombre de Dios en vano? ¿Por qué un nombre? Premencionar simplemente porque dice no tomar el nombre de Dios, o sea, no mencionarlo de una manera superficial. ¿Qué profundidad tiene este nombre, no? ¿Usted puede explicar un poco todo eso? Claro que sí, hermano Cristian. Cuando nosotros revelamos un nombre, es prácticamente como si poseyéramos a esa persona. Por ejemplo, en el Génesis, cuando Dios, después de mostrar toda la creación a Adán, le ordena a Adán para que dé el nombre a cada uno de los animales que él había creado. El nombre significa la esencia misma de aquello que se está nombrando. Y cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, pues es la esencia de las esencias, es esa esencia increada de Dios. Y nosotros podemos ver en el Éxodo, cuando Moisés está contemplando la zarza ardiente, ¿verdad? Y él se acerca a esa zarza. Y allí Dios le revela su nombre. Y le dice, yo soy, ya ve. Y por eso, nosotros, el nombre de Dios, tenemos que tratarlo con esa suma reverencia. Porque es la propia esencia de Dios que está puesta en nuestros labios. Y nosotros podemos hacer uso de ese nombre de Dios para alabar, glorificar y bendecir, o para perjurar, blasfemar y muchas otras cosas. Y que vamos a ir hablando a lo largo de este podcast. Ahí se entiende un poquito más por qué Moisés le pregunta el nombre a Dios. Voy allá y ¿qué nombre les doy? Y uno se preguntaría, pero ¿por qué le preguntan nombres? Y dice, Dios, digo, que vengo en nombre de Dios de los judíos, ¿no? No, pero es que al dar ese nombre, da la esencia de lo que es Dios, yo soy. Dios no tiene tiempo. Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Podríamos hacer un podcast de esto, porque él es, es inmutable, es un ser eterno, es un ser, él es nuestro creador, pues todo, ¿no? En varias partes de la Biblia Dios cambia el nombre. Solamente voy a dar un ejemplo a una persona. Entonces a Jacob le da el nombre de Israel, ¿no? Que significa fuerte contra Dios. Abraham, Abraham. Padre de muchas naciones, etc. ¿Por qué? Porque tiene un significado. Hay teólogos que hablan que cuando es la anunciación de la Virgen y el ángel llega y le dice, Ave llena de gracia. Le está dando un nombre a María. La llena de gracia. Le está dando la esencia de María, llena de gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la participación creada en la vida en creada de Dios, ¿no? Entonces participamos de la vida de Dios con la gracia. Entonces le da a María el nombre de llena de gracia. De la... Por eso mismo, hermano Cristian, queridos amigos, es muy importante cuando nosotros vamos a elegir el nombre para un hijo, elegirlo dentro de un nombre que sea cristiano. ¿Por qué? Porque ese nombre que vamos a dar a nuestro hijo o a nuestra hija va a tener en el cielo ese intercesor. Por ejemplo, se cuenta en la historia de Santa Gema Galgani que ella fue bautizada al día siguiente después de nacer y el tío de ella quería que se llamara Gema. Pero su mamá se oponía rotundamente a que le pusiera el nombre de Gema. ¿Por qué? Porque la señora decía, es que no hay ninguna santa que tenga ese nombre, así que mi hija se va a quedar sin esa protección, sin ese patronazgo celestial. Y allí el sacerdote le da una respuesta muy bonita. Después sí se vio que existía una Gema que era mártir, pero que en ese momento ella no se sabía. Y le dijo, hija mía, no te preocupes que esta va a ser la Gema más hermosa y más refulgente en el cielo. Así que no temas poner la Gema. Pero la mamá dijo, bueno, yo la pongo Gema, pero le voy a poner el nombre de otras patronas para que... Le puso otro nombre. Sí, le puso Gema Humberta Pía. Humberta era una princesa de Cerdeña. Del siglo XIV, que se caracterizó pues por el bien a los necesitados. Y Pía, porque ya a lo largo también de la historia, pues ha habido varias santas, beatas con ese nombre. Pero en sí, el nombre debe ser cristiano, para tener esa protección, esa intercesión en el cielo. Tristemente hoy se colocan nombres paganos, o nombres incluso de culturas, o nombres que no sabemos qué significan. Exactamente. Que ven un nombre bonito y otro, y lo vuelven un nombre, no. Busquemos nombres de santos, de santas, a veces nombres bíblicos, algo que podamos... Porque va... Ese nombre va con la esencia de esa persona, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del nombre. Hoy en día se ha... Se ha puesto como muy de lado eso, por eso que no se entiende tanto este mandamiento. Porque el nombre, en el Antiguo Testamento, cada vez que se mencionaba el nombre de Dios, había una posternación. Cuando se iba a escribir el nombre de Dios, se hacía una reverencia. Había una concepción, había una cultura, digamos, natural en la gente. No solo en el mundo judaico, de la verdadera religión, sino en el mundo pagano también. Se tenía, digamos, se tenía independiente si era verdadero o no, pero se tenía ese culto, esa referencia al nombre de Dios. Se iba a mencionar a su Dios en cualquier culto, había una reverencia, porque de repente ese Dios lo castigaba, no sé, cualquier cosa, ¿no? Así es. Por eso, no tomar el santo nombre de Dios en vano. Tenemos que ver ahora quién nos manda este mandamiento. Mandamiento de la ley de Dios. Manda y prohíbe, ¿no? Tenemos deberes que cumplir y tenemos cosas que evitar, ¿no? Entonces, si hermano Julián nos puede dar... ¿Por dónde comenzamos? ¿Por los deberes o por los pecados? Pues yo creo que podemos comenzar por los deberes, ¿verdad? Me parece muy bien. Por esos cuatro deberes de... Si quieren denunciarlos para ir explicando a cada uno, vale la pena que anoten los que quieran. Para un futuro examen de conciencia, todos estos podcast le van a servir para hacer sus exámenes de conciencia de una mejor manera y puedan confesarse también de una mejor manera. Entonces, pueden ir anotando y se va a ir explicando punto por punto. Claro que sí, hermano Cristian. El primer deber es el deber de alabanza. El segundo es el deber de conjuro. Suena una palabra un poco extraña, pero vamos a explicarlo detalladamente. No se me asusten. A mí me vas a imaginar uno a alguien con la olla haciendo... No sé qué cosa. El tercer deber es el voto y el cuarto deber es el juramento. Perfecto. Te estamos explicando uno por uno. La alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza propiamente es la invocación externa del fervor interno que tenemos por el santo nombre de Dios. Y esta invocación externa se hace de dos maneras. Primera, en un culto público. Por ejemplo, la Santa Misa. Cuando nosotros invocábamos, proclamamos el nombre de Dios en la liturgia de la Santa Misa. Una manera muy bella de invocar y alabar el nombre de Dios es por medio de la música, del canto. Por eso la iglesia siempre ha recomendado, hermano Cristian, queridos amigos, pues el cuidado y la delicadeza en cultivar ese tesoro de la música sacra. La música sacra es una música que eleva el alma más fácilmente a la contemplación de Dios. Y tristemente hoy en día hay un delgado límite que separa lo sacro y lo profano y tendemos a mundanizar esa alabanza a Dios por medio de las músicas. No solamente es colocar a una música que nos gusta pues letra cristiana, sino que esa misma música sea la expresión de nuestra alabanza al nombre de un verdadero fervor. De Dios, exacto. Que sea muestra de un verdadero fervor. Y decíamos también que es esa invocación externa al nombre de Dios en un culto público como lo puede ser la Santa Misa, en los cantos de la Misa, en una procesión con la Virgen, con el Santísimo, que vamos entonando cantos o también en privado. Un culto privado, por ejemplo, es cuando nosotros nos reunimos en familia a rezar el Santo Rosario. cuando una madre da la bendición a un hijo que le dice, mi hijo, el Señor te bendiga y te guarde, tenga misericordia de ti, bendiga a este tu siervo y te conceda la paz. Es algo privado porque la madre pues no está bendiciendo a toda la asamblea sino que está bendiciendo a una persona que es el hijo. Pero tiene que ser externo, o sea, no es una oración interna, la alabanza es externa. Tiene que exteriorizarse. El amor tiene que exteriorizarse en determinado momento. Evidentemente, mucha gente estará diciendo lo más importante es lo interno, que si uno lo hace con fervor, en privado, nuestro Señor dice que la oración tiene que ser así. Pero esa vida interior en determinado momento es para dar a los otros, es exteriorizarlo. En teología existe algo que se llama la gloria intrínseca y la gloria extrínseca de Dios. Dios no necesita la gloria nuestra porque Él en sí ya está glorificado por sí mismo. Es la gloria intrínseca de Dios. Él ya es glorioso. Pero Él quiso crear las criaturas para que lo alabaran y reverenciaran. Entonces, está fuera de Él. Él no necesita de eso, pero quiso que existiera una alabanza exterior. Entonces, tiene que ser, no puede ser solamente interno, sino tiene que ser externo. exteriorizarlo más o menos como cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras y hay el himno de los tres jóvenes en el horno que siempre los religiosos rezamos todos los domingos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos. Y uno no puede ensalzar algo estando callado. Exacto. Para ensalzar, uno tiene que proclamar. Hoy estaba pensando eso. Nosotros todos los días tenemos adoración y cantamos en la reposición el Benedictus, ¿no? Benedictus Deus, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre. Y empezamos a bendecir el nombre de Dios. Eso es una alabanza con el mismo Santísimo Sacramento. Y algo muy interesante de esa alabanza, de ese Benedictus Deus, es que eso fue creado por Daniel Felici en 1797 y se conoce como el Benedictus Deus o laudes divina en reparación a los pecados de blasfemia y sacrilegio que se cometen en el mundo. Por eso, después de dar la bendición con el Santísimo, se entona este himno llamado el Benedictus Deus que después fue complementado en 1801 por su santidad Pio VII. Muy interesante para que lo busquen. y puedan aprendérselo en su idioma, en español o si quieren aprenderlo en latín, también en latín. Siguiente, hermano, Julián, es el conjuro, según lo que usted nos mencionó. Exactamente. Que el conjuro, vamos a conjurar aquí. El conjuro. Ah, pero el conjuro tiene una connotación buena en este sentido, ¿no? En ese sentido, tiene una connotación muy interesante y si ustedes quieren saber en qué consiste el conjuro, antes no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que muchas personas puedan recibir también toda esta materia tan importante para su fe. Y bueno, hermano Cristian, queridos amigos, el conjuro propiamente es una fórmula autorizada por la iglesia. Vamos a dar un ejemplo. Puede ser una fórmula solemne como cuando nosotros recibimos el sacramento de la confesión, cuando el sacerdote impone sus manos en nuestra cabeza y nos da la absolución que sea yo por el ministerio de la iglesia te absolvo de tus pecados. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es una fórmula en la cual él conjura el nombre de Dios y lo aplica para que sean perdonados nuestros pecados. Es, digamos, uno de los muchos ejemplos que podríamos dar de ese conjuro solemne o, digamos, un conjuro privado que ya sería como una fórmula más particular, ¿verdad? Por ejemplo, un conjuro privado donde nosotros vamos a, estamos haciendo oración y entonces ahí, ahí, bueno, volvemos al ejemplo de la madre y el hijo y dice, bueno, yo voy a pedir por el nombre de Dios, de la Santísima Virgen, de la Guarda, que el manto de San Miguel Arcángel proteja, bendiga, proteja a mi hijo de todo mal, todo peligro, de todo tropiezo y de toda acechanza. Eso podría ser un conjuro ya privado, ¿verdad? Y también está el conjuro de precativo que es donde nosotros hacemos ese conjuro pidiendo la intercesión de un santo o de la Santísima Virgen. Cuando decimos, por ejemplo, te pedimos Santísima Virgen, nuestra madre, reina de los ángeles, terror de los demonios, que expulse de los caminos, que por tu gloria recorreremos todos los demonios que las infestan. Por ejemplo, Cristo Nuestro Señor. Por Cristo Nuestro Señor que siempre en la Santa Misa, en la oración colecta sobre todo, siempre se presenta la oración a Dios Padre y se finaliza por Jesucristo Nuestro Señor. Exacto. Imperativo. El conjuro imperativo es relativo y referente al exorcismo, ¿verdad? Y es imperativo porque al demonio no se le ruega, al demonio se le increpa. El exorcista nunca van a escuchar ustedes en la iglesia, por favor, tenga la bondad de abandonar este cuerpo a este pobre atormentado. No, al demonio se le increpa con toda fuerza y se le dice fuera y por eso las oraciones, el ritual de los exorcismos, pues tiene unas oraciones bastante fuertes donde se toma el santo nombre de Dios y se de modo imperativo, o sea, se le da una orden al demonio para que salga. Le dice en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima, de los ángeles, de los santos, te ordeno, sale de ese cuerpo, o sea, ese es, digamos, un ejemplo, digamos. exactamente. Exactamente. Y, bueno, a veces nos preguntan, bueno, esto solamente lo pueden hacer los exorcistas autorizados por la iglesia, pero también uno puede hacerlo de una manera particular si uno siente como una tentación del demonio, dice, en nombre de María Santísima, que este demonio salga de aquí inmediatamente, si uno siente como una tentación, ya en una persona obsesionada que está poseída por el demonio, tiene que ir el sacerdote o la persona autorizada por la iglesia, ¿no? Exactamente. Y, bueno, hay el tercer deber. Bueno, la gente se preguntará cuándo es el conjuro pecaminoso, cuando se hace invocar al demonio o algún alguna cosa fe a una bruja, un brujo conjuro, eso ya no entra aquí en deber de primer mandamiento, ¿no? Exactamente, no entra en deber de primer mandamiento y ya... No es pecado. Exacto, ya sería un pecado y un pecado gravísimo porque a veces no es solamente invocar un espíritu oscuro, sino con la apariencia de hacer un bien, invocar el nombre de Dios, de lo sagrado, de nuestra señora, y mezclarlo con cosas que no están bien y hacer como lo que se conoce como el sincretismo religioso. Santería. Santería, que pues es un tema que más adelante podremos tratar en algún programa, pero que ese sería el conjuro negativo, pero aquí estamos hablando digamos de esa parte, el conjuro en la vía positiva, que es tomar el nombre de Dios para todo lo que hemos visto. Para el bien. Para el bien, exactamente. Y el voto. Y bueno, el voto, ¿el voto es ese tercero? ¿Este es solo para los religiosos o es para cualquier persona? El voto puede ser para cualquier persona. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos que un hombre o una mujer suben al altar y ellos juran ante Dios ser fiel en la salud, en la enfermedad, cuidarse y respetarse todos los días de su vida. Por eso se llaman los votos matrimoniales y cuando se van conmemorando cada año de voto matrimonial, pues la renovación de ese voto, de ese juramento. Un juramento hecho a Dios es una promesa deliberada y libre hecha a Dios de un posible bien y mejor. Exactamente. Esa es la definición de voto que vamos a explicar ahora. Y nosotros vemos hay varias características que enumeran en ese voto. Ese voto se puede hacer directamente a Dios, a la Virgen o a un santo, pero necesitamos varias cosas para que ese voto tenga validez. Y son tres cosas. Primero, la plena libertad que nosotros no seamos coaccionados para formular un voto. Por ejemplo, dando el ejemplo del matrimonio, la persona que se va a casar bajo amenaza no vale. No vale. Es algo nulo. Y también que la materia de lo que prometemos sea algo que podamos cumplir, algo que esté a nuestro alcance. El voto de lanzarme de un edificio y salir volando. Exactamente. Eso sería una cosa que no estaría a nuestro alcance. Precisamente ahí ilustra muy bien. Y el voto es algo de realizar en sí, en sí mismo, algo que sea óptimo. Y ahí vemos que lo óptimo no es tirarnos del edificio, sino enfrentar la vida, por ejemplo. Y que sea algo mejor. Entonces, hago el voto de no volver a entrar en una iglesia. Eso no es mejor. Eso es peor porque usted se está alejando de Dios. Y mucho menos es bueno el voto que decir hago el voto de vengar a todos los enemigos de mi padre porque yo le prometí a mi padre en el lecho de muerte que iba a ser el voto de acabar con todos esos sinvergüenzas. Asesinos. Asesinos. Eso, por ejemplo, no es un voto que estemos obligados a cumplir porque es algo ilícito. Es algo ilícito, exactamente. Por eso que en las escrituras hay dos partes que me vienen a la cabeza pero una con seguridad es la de Herodes y Herodíades que Herodes hace la promesa de matar digamos de traer lo que quiera de cumplir lo que quiera hasta la mitad de mi reino lo que pida la hija de Herodíades y ella llega y le pide la cabeza de San Juan Bautista. Él no estaba obligado a cumplir lo que estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque era algo malo. Estaba dispensado. Era matar a alguien bueno. Era matar a alguien y era matar a alguien bueno. Estaba dispensado. O como en el libro de los jueces no me acuerdo si era el primero o segundo libro de los jueces hubo un general que llegó de la guerra y dijo a la primera persona que salga a recibir me voy a ofrecérsela en sacrificio a Dios. Y justo salió la hija única es el que estaba dispensado. Exacto. Él estaba dispensado no tenía por qué cumplir eso. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Pero no debería. Y otra cosa importante para que ese voto sea válido es no hacer un voto con mentiras. No decir bueno yo voy a prometerle con votos solemne a Dios que voy a ayunar todos los días de mi vida a pan y agua y a la primera ocasión que yo salgo fuera de mi casa que soy en el supermercado y paso por el delicatés envío los panes los quesos pues ahí no me aguanto y le echo mano. Y eso es lo que vamos a entrar ahora porque es uno de los pecados que vamos a ver. Ahorita vimos los deberes ya volvemos compartan dejen sus comentarios dejen su like y ya volvemos. La fe es la base de la vida cristiana una experiencia del cielo fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este nuevo programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe un espacio donde estudiaremos junto la profundidad de nuestra fe católica compartiendo reflexiones enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad no importa donde esté acompáñenos conociendo nuestra fe es para usted. Bueno, continuamos con este tema de segundo mandamiento estamos viendo todavía los deberes si podemos sintetizar entonces vimos primero alabanza segundo conjuro tercero voto y ahora vamos a ver el juramento el juramento ¿qué es el juramento? Jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que uno dice cuando por ejemplo nosotros hay ciertas circunstancias en la vida en la que pues nosotros emitimos un juramento más solemne como por ejemplo cuando vamos a un juicio que no son las sagradas escrituras o el crucifijo que le dice prometes decir toda la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad uno tiene que decir pues la verdad la verdad por ese ese juramento que uno hace o por ejemplo uno cuando en el ejemplo digamos que uno va a tomar posesión de algún cargo público por ejemplo el presidente de la república él siempre jura sobre la constitución de la nación defender los intereses y los derechos de la nación porque está poniendo el nombre de Dios porque está poniendo el nombre de Dios por encima ese nombre de Dios está como que refrendando esa palabra que le está diciendo y por el hecho de estar refrendando esa palabra es que el juramento tiene esa validez y es algo tan grave por eso la persona cuando jura pues tiene que jurar la verdad porque si no estaría cometiendo ya ahí vamos a ver entre los pecados que se cometen contra ese mandamiento vamos a ver más adelante lo que o sea el juramento no necesariamente se necesita poner las manos en la sagrada escritura o la mano desde encima de un crucifijo y jurar sino que también puede ser lo que va a decir una constitución o sin tocar nada se puede o sea tiene que tocarse algo para hacer un juramento o si uno como dicen cruza los dedos y dice juro el nombre de Dios porque no decir juro en nombre de Dios es una redundancia porque ya solamente la palabra jurar ya pone ya pone a Dios como testigo como testigo entonces que si cruzo los dedos ya no vale el juramento o ve si usted tiene la intención de hacer el juramento por más que cruce los dedos ese juramento vale si usted no tiene la intención de hacerlo pero hace creer y simular un juramento eso es un pecado gravísimo un pecado mortal que ya veremos que ya veremos que se llama perjurio y hay diferentes clases de juramentos ¿verdad? ¿cuáles son? uno de ellos es el juramento acertorio es cuando colocamos a Dios por testigos de una verdad que estamos afirmando en el presente por ejemplo en el ejemplo digamos del presidente que está jurando defender los intereses y los derechos de la nación por más que él esté pensando en la mente otra cosa que sea muy distinta pero pues si es no vamos aquí a hacer juicio temerario pero exactamente está ese juramento acertorio que pongo a Dios por testigo de la verdad de aquello que yo estoy diciendo en el presente por ejemplo hay el esposo con la esposa que le dice te juro que yo he sido completamente fiel te juro por Dios que he sido fiel y está el juramento promisorio que es de algo que yo voy a cumplir en el futuro el ejemplo del matrimonio que usted está diciendo exactamente ahí se aplica perfectamente el ejemplo del matrimonio o el ejemplo digamos de un sacerdote un religioso que jura ante Dios y se pobreza castidad obediencia ser fiel a las constituciones de su instituto religioso pero eso es más que un juramento se enlaza también con lo que habíamos visto del voto religioso que es algo importantísimo y serísimo es el matrimonio del religioso con Dios con la santa iglesia y por eso así como nosotros reputamos gravísima cualquier falta que se comete contra la santidad del matrimonio también lo es aquel religioso que sin justa causa abandona sus votos y sus promesas de castidad pobreza obediencia y sin las dispensas adecuadas porque para anular el voto tiene que tener todo voto puede llegar a ser anulado por una autoridad competente no solo lo de los religiosos lo de las personas con su párroco pueden acercarse si algún día hicieron un voto y ver que se puede anular bueno puede acercarse y ver las condiciones de cada persona existen votos oficiales que son los que se hacen en nombre de la iglesia como los de la pobreza castigada y evidencia y pueden hacerse los votos particularmente sin la oficialidad de la iglesia que también tienen su deber menos grave pero tienen su deber puedo hacer el voto de pobreza castigada y evidencia yo particularmente si puedo hacerlo entonces yo conozco gente que no lleva vida religiosa y practica los votos cada uno sabrá lo que lo que quiera hacer o no pero el voto es muy serio y el juramento es también muy serio lo que estamos hablando ahora entonces que otro tipo de juramento puede existir bueno estaba el juramento acertorio el juramento promisorio y bueno tenemos un tercer un tercer punto del juramento así es hermano cristian queridos amigos es el juramento imprecatorio en el cual yo digo yo juro por dios que tiene que suceder tal cosa o la persona dice yo juro por dios que lo que te estoy diciendo es verdad y digamos es así un juramento que se toma ese nombre de dios para hacerlo y que no se debe hacer sino por una causa muy justa porque no podemos andar banalizando el nombre de dios y jurando tonterías verdad no es por ejemplo que estoy yo digamos con unos amigos y que me preguntan oye como has estado y uno le dice bien no se que estuve estuve en el cine viendo una película muy buena y el otro le dice como así en serio y el otro si te lo juro que estaba buenísima la película o la persona dice te lo juro que yo visité el partenón de Atenas en Grecia y ese paisaje era espectacular y el otro le dice no eso no debe ser así y le dice si por diosito que si te lo juro que si eso ahí por ejemplo es el caso de un juramento imprecatorio pero en el sentido pecaminoso de la acción ya vamos a entrar ahí recuerden que existen pecados mortales y veniales hay cosas que bueno uno se le salen digamos ciertas expresiones como esas pero que tiene que empezar uno a tener más cuidado porque puede ser una imperfección puede ser un pecado venial puede llegar a ese pecado y a veces puede ser pecado mortal y es lo que vamos a entrar ahora no sé si ya terminamos los deberes sí allí terminamos los deberes quisiera solamente ampliar una pequeña cosita sí por favor también muchas veces nos preguntan cuál es la diferencia entre un voto y una promesa uno escucha muchas veces no porque es que yo hice la promesa la promesa de tal cosa tal otro la promesa se diferencia del voto es que es algo que ofrecemos hacer en homenaje a dios a la virgen o a los santos por algún favor que hemos recibido ejemplo una persona que está gravemente enferma y que se encomienda por decir algo a la virgen de fátima y dice yo voy a hacer esta novena nuestra señora de fátima y si yo me curo prometo ir a visitar su santuario ahí la persona va a cumplirle esa promesa o la persona va está pasando por una situación económica muy muy grave muy apurada y le dice a dios señor yo te voy a hacer la promesa de que mi primer sueldo va a ser para destinarlo para una obra de caridad de los pobres es una promesa y la persona justo se le soluciona la situación económica la persona está obligada a cumplir esa promesa si está obligada porque la persona puso a dios y puso a la virgen como testigos de que si recibía tal favor tenía que cumplirlo obviamente la persona tiene que ser como vimos algo que uno pueda cumplir si la persona recibió 100 millones de dólares en ese juicio y la persona prometió dar el primer sueldo que ella recibiera digamos que sean 3 mil dólares tiene que dar los 3 mil dólares no es que vaya a empezar a contar no porque es que eso me costó tanto le voy a dar no más 1500 dólares no eso es la diferencia digamos en la promesa en la biblia en la biblia aparece el hecho de los apóstoles al inicio de la iglesia los católicos daban todos sus bienes a la comunidad y hubo dos que dijeron que iban a dar todo y resulta que dieron la mitad y fue san pedro y llamó a uno y dijo es verdad tú diste todo si yo di todo mentira tú no diste todo y se muere inmediatamente la persona por un castigo de Dios después llega la esposa no sabía lo que había pasado le pregunta a san pedro lo mismo también se muere hay un castigo de Dios porque la persona prometió dar algo y resulta que dio la mitad dando a entender a los otros que dio todo y no puede ser tiene que dar si la persona prometió algo tiene que darlo exactamente y la diferencia con el voto entonces y la diferencia con el voto es que el voto es algo que nos obliga bajo pena de pecado mortal por ejemplo el voto religioso o por ejemplo cuando los mártires estaban dando testimonio a favor de Dios ellos estaban siendo ahí espejos digamos de la fe por eso cuando un mártir digamos que le pusieran el incienso para quemar a los dioses él echaba las dos cucharaditas o tres para quemar incienso a ese dios falso ahí estaba cometiendo pecado mortal porque estaba rompiendo ese voto de ser cristiano de dar pública profesión de ese amor y de esa fe en el dios verdadero exacto luego por ejemplo los jesuitas tenían un cuarto voto de la obediencia al papa entonces el papa si le mandaba una cosa tenían que obedecer bajo voto pero bueno entonces vamos a entrar ahora ya propiamente en los pecados contra el nombre de dios en este segundo mandamiento entonces cuáles son si usted los puede anunciar claro que si vamos a anunciarlos aquí sucintamente y vamos a ir desarrollándolos cada uno primer pecado contra el segundo mandamiento abusar del nombre de dios el segundo pecado que es también igual de grave todos son igual de grave no es que uno menos grave y otro más grave todos con lo que ofendemos es grave primero abusar del nombre de dios segundo la blasfemia el tercer pecado es el sacrilegio el cuarto pecado es el perjurio y el quinto pecado es el incumplimiento de los votos que algo hemos hablado entonces abusar del nombre de dios que significa esto de abusar hermano Juliano básicamente hermano cristiano abusar del nombre de dios esto tiene lugar cuando se usa cuando usamos el nombre de dios sin reverencia alguna y lo utilizamos con ligereza y sin necesidad pues el nombre de dios está revestido de una santidad que no debemos nombrarlo así por motivos banales por motivos vanos y es la persona por ejemplo hay ciertas ciertas idiosincrasias incluso hasta aquí en nuestros mismos países de América Latina que por cualquier cosa tienen expresiones ahí que usan el nombre de dios sin ninguna reverencia y para cualquier cosa por ejemplo que le dicen bueno que tal equipo anotó el gol y la persona pues ahí empieza ay dios mío dios mío que él meta el gol que meta el gol que meta el gol eso es una irreverencia es una irreverencia exacto de abusar de banalizar ahí el aquí tengo algunas que escribe este autor padre rollo marín dice por impaciencia o indignación dice dios mío que pesados sois otra por admiración exclamativa jesús y maría que has hecho por costumbre y rutina dios santo solamente repetirlo repetirlo entonces aquí tal vez la gente que es católica mencione mucho de esto y es común y estos de aquí estas expresiones específicamente no llegan a ser pecados mortales explica el padre Roy Martín pero sí pecados veniales o imperfecciones se pueden confesar sí se pueden confesar cuando yo tengo que mencionar el nombre de dios dios mío ayúdame en esta circunstancia una persona que está llevando a serio en nombre de dios tengo que hacer un trabajo que es difícil y requiere de mucha exigencia física o intelectual etcétera ay dios mío ayúdame en este trabajo listo está tomando el nombre de dios porque es algo serio está santificándose con ese trabajo o si le cuesta mucho poner atención en la misa o en su rosario en las oraciones dice Santa María ayúdame por favor que no me consigo concentrarme en estas oraciones el nombre de dios se está utilizando bien pero si llega y se le quemó el arroz y dice ay dios mío bueno no es un pecado mortal es una expresión pero debería uno tener el cuidado de mencionar el nombre de dios ya estamos con esto estos conocimientos creciendo en el amor a nuestro señor jesucristo sabiendo que siendo es lo que es él es no podemos mencionarlo así nomás por ejemplo hay un saludo muy bonito de las religiosas de la visitación las saludamos también a todas ellas que sabemos que varias de ellas pues asisten nuestros podcast y la programación de caballeros de la virgen ellas tienen un saludo muy bonito así como nosotros tenemos el salve maría que es un saludo tomando el nombre de la santísima virgen maría el saludo de ellas hermano cristian es dios sea bendito es un ejemplo de como tomar el nombre de dios no con superficialidad como los ejemplos que vimos sino con suma profundidad que nuestra relación que vamos a iniciar en este momento en esa salud sea en nombre que para bendecir el nombre de dios así es hermano cuando es pecado mortal y eso existe yo no lo voy a mencionar porque es feo pero es mencionar todas estas expresiones pero insultando a dios claro ay dios como me hace estas cosas y etcétera 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 en otra ocasión puede ser o que incite al otro a blasfemar una expresión que incite a otro a blasfemar exactamente ya vamos a entrar ahora en la vamos a entrar en la blasfemia y la blasfemia es la injuria directa de pensamiento palabra u obra contra dios y los santos y es un pecado mortal muy grave y hay un hecho en la historia que se tiene la blasfemia como un pecado sumamente grave y hay un hecho del general San Martín que fue pues libertador de Argentina de Chile y él se encontraba en la ciudad de Mendoza en Argentina ya pronto para cruzar los Andes para llegar hasta Chile un saludo a nuestros amigos de Chile y Argentina que nos acompañan pues valga aquí la cuña para darles el saludito bueno él escribió mandó a escribir al ejército de los Andes que estaban ahí en Mendoza llamado El Plumerillo él era de la bellosa Martín pero creo que ni católico era no sé si era católico pero bueno pero qué decía él decía lo siguiente él mandó a escribir lo siguiente el que blasfeme del nombre de Dios o de su amada madre a los del regimiento militar la primera vez se le aplicarán 30 azotes en público y la segunda vez si vuelve a reincidir en esa blasfemia se le atravesará la lengua con un hierro candente y la tercera vez será ejecutado directamente uno ve cómo hay esa gravedad pues de ese pecado de blasfemia y cuando aquí vinieron nuestros primeros conquistadores en la parte española de Latinoamérica en España digamos tenían como mucha ligereza en sus palabras y en blasfemar y una de las pruebas y aptitudes morales que se hacía para los que vinieran aquí como colonos como exploradores era tener a raya pues su lengua para no blasfemar de ese nombre santísimo de Dios de Nuestra Señora o de los santos interesante entonces parece si era como católico o por lo menos era religioso porque pedirle a su ejército eso y de hecho en varias ocasiones en varios generales pedían eso a su ejército porque muchas veces en ciertas circunstancias en ciertos círculos sociales reina la blasfemia como si fuese el lenguaje común y corriente entre las personas yo pues uno nosotros que somos religiosos no estamos en ese círculo pero a veces uno pasa o tiene la necesidad de estar y escucha esas cosas lo tienen por costumbre blasfemar a Dios entonces vamos a entender un poquito más qué es la blasfemia y no solamente se blasfema con las palabras con la lengua sino con los gestos que nosotros podamos tener por ejemplo ciertos chistes o expresiones de doble sentido ¿verdad? en relación a lo sagrado digamos a la santa misa a los sacerdotes a Dios o cuando en el pensamiento con nuestro nuestro fuero interno por eso decimos pecamos de pensamiento palabra obra y omisión nuestro fuero interno celebramos y aprobamos esas palabras blasfemas que otra persona o esas está está diciendo o nos congraciamos con ciertas actitudes digamos así de blasfemas también en nuestro interior y la blasfemia como decía San Pedro Damián no sólo hace reo del infierno a quien la echa sino que escandaliza comúnmente a quien la oye y atrae sobre los pueblos la indignación de Dios que los castiga a su tiempo con terribles azotes como los que hace años sufrimos ahí en esa época de San Pedro Damián siglo XV XVI pues que hubo una gran peste y precisamente se dio esa peste porque las personas pues tomaban con la ligereza ese nombre de Dios y lo utilizaban muchas veces para todas esas esas blasfemias y nosotros vemos cuando la blasfemia es pecado mortal prácticamente siempre 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 porque la persona pues al tomar ese nombre de Dios y aplicarlo para algo obsceno aplicarlo para algo bajo algo ruin algo malo pues siempre va a ser un pecado mortal muy grave que debemos confesar y como decía nuestro antiguo superior que Dios lo tenga en su gloria el padre Carlos Tejedor los pecados no solamente son robar y matar por eso estamos haciendo estos podcast sobre los mandamientos para que abramos nuestros ojos y nuestra conciencia y ver que la ley de Dios va mucho más allá de robar de matar o ser infiel exacto uno escucha mucho pero mucho esta frase vale la pena que los católicos que están escuchándonos se la quiten de su costumbre dice no yo no yo no robo yo no mato yo hago el bien a los otros entonces pues no necesito confesarme no esto es mucho más que simplemente no robar no matar y aparte la persona que dice eso tiene una tinta de orgullo porque la persona San Juan en sus cartas dice que es mentiroso aquel que dice que no tiene no tiene pecado exactamente que tenemos los sacramentos que tenemos la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo son méritos infinitos para poder perdonarnos de aquellos pecados el mismo instituyó la confesión por sus méritos infinitos si está eso pero sus méritos infinitos si nosotros no le abrimos nuestras puertas de nuestros corazones o los rechazamos pues no hay perdón entonces tenemos que ir conociendo más nuestra fe conociendo más nuestra iglesia conociendo todo esto para poder amar más ¿no hermano Julián? exactamente aquí en el antiguo testamento cuenta en en Levítico 24 15 que el que blasfemaba lo lapidaban era pena de muerte San Pío V estableció que se pudiera hacer perforada la lengua al que blasfemaba habían castigos el código de derecho canónico antiguo ordenaba que se castigara al que blasfemaba según prudente arbitrio del ordinario del encargado de la época y así por delante en códigos de derecho códigos penales antiguos de Europa también se establecían castigos a las personas que blasfemaban ¿no? pero bueno está la blasfemia ¿ya hay algo más de la blasfemia Manuel Julián? de la blasfemia yo creo que ya está todo visto en líneas generales y podríamos ver el tercer pecado que es el sacrilegio ¿qué es un sacrilegio? un sacrilegio es la profanación o lesión de una persona o cosa sagrada es decir si yo golpeo a un sacerdote o una religiosa estoy cometiendo un sacrilegio porque estoy atentando contra una persona que está consagrada a Dios y también cuando profanamos alguna cosa que es sagrada por ejemplo profanamos la sagrada eucaristía la roba ladrones que entran a la iglesia y se roban las hostias consagradas una imagen o una imagen de la iglesia o atentan contra digamos una imagen de nuestra señora o un crucifijo eso es un sacrilegio es un tipo de sacrilegio cuando se atenta contra esas personas sagradas cuando se atenta contra la eucaristía o contra los vasos sagrados digamos un cáliz una custodia todo eso hay otro tercer tipo de sacrilegio que es cuando no se administran bien o se reciben mal los sacramentos cuando cuando no se administran bien un sacramento cuando el sacerdote se encuentra en pecado mortal cuando el sacerdote está en pecado mortal o sea que ha matado en sí la vida de la gracia la vida esa comunicación de Dios al alma es obligación el sacerdote antes de celebrar misa o administrar cualquier sacramento colocarse en paz con Dios por medio del sacramento pero esa misa para nosotros digamos que no sabemos es válida para nosotros es válida pero el problema ya es del sacerdote que ofrece la misa o administra cualquier otro sacramento estando en ese estado de pecado o cuando un sacrilegio cuando no recibimos un sacramento cumpliendo las debidas condiciones es decir por ejemplo si yo sé en conciencia que soy en pecado mortal y me acerco a comulgar antes debo haberme purificado confesándome ahí cometo un pecado de sacrilegio o cuando oculto un pecado en la confesión consciente voluntariamente exactamente es un sacrilegio a la confesión es un sacrilegio o cuando estoy ante el altar jurando fidelidad a la persona con la cual voy a casarme si lo hago de dientes para afuera y sin la mínima intención de cumplir eso estoy cometiendo un sacrilegio aparte del pecado de mentira y aparte del pecado de juramento falso etcétera exactamente me gustaría añadir una cosa acerca digamos de este pecado de sacrilegio que se da muy comúnmente en la recepción de la Sagrada Eucaristía el Papa Juan Pablo II aquí hay una audiencia del año del 18 de abril del 84 sobre la confesión y la comunión y el Papa hace unas advertencias muy serias nosotros bien sabemos que el Papa Juan Pablo II pues de tan feliz memoria aquel que nos dio la aprobación pontificia y que todo el mundo quería pero cuando tenía también que decir las verdades las decía tal como la iglesia siempre lo ha enseñado y él decía frecuentemente se oye poner de relieve con gran satisfacción que los creyentes de hoy se acercan con mayor frecuencia a la Eucaristía es de desear que semejante fenómeno que corresponda a una auténtica madurez de la fe y de la caridad claro deseable que haya más personas que frecuenten la Eucaristía como dice el Papa sí pero teniendo de relieve una auténtica madurez como va a decir él aquí pero queda en pie la advertencia de San Pablo el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo bebe y come su propia condenación primera de Corintios 11 26 que es discernir el cuerpo de Cristo aquí no lo va a explicar el Papa nos va a decir discernir el cuerpo del Señor significa para la doctrina de la iglesia predisponerse a recibir la Eucaristía con una pureza de espíritu que en caso de pecado grave exige previa recepción del sacramento de la penitencia sólo así los efectos de la Eucaristía van a encontrar en nuestras almas su plenitud y llegar a experimentar esa alegría cumplida que Jesucristo prometió a todos los que están en comunión con él yo quiero agregar un punto aquí en este en este en la como se llama en el sacrilegio porque es una agravante de todo pecado matar es pecado siempre pero si yo mato dentro de un recinto a alguien cometo un asesinato sacrílico porque es dentro de un lugar sagrado o si mato a un sacerdote o una persona consagrada etc entonces si yo robo robar ya es pecado pero si yo robo a alguien dentro de la iglesia llega el ladrón le cogen la cartera a la señora que es justo o si la una persona eso pasa y no es raro que en vez de depositar en la limosna el dinero mete la mano haciéndole el amague de que va a dejar dinero y en vez de dejar saca está robando la iglesia es robo sacrílico tiene que decirlo en la confesión robé dentro de la iglesia mentí dentro de una iglesia o le mentí a un sacerdote porque aumenta la gravedad del pecado en materia de sacrilegio quería agregar eso entonces ya el sacrilegio está listo ahora viene el perjurio que es un perjurio hermano Julio el perjurio es jurar en falso pero también es llamado perjurio todo juramento mal hecho el jurar en falso prometiendo algún mal grave es mayor pecado que asesinar un hombre porque por eso el mandamiento primero no es no matar es amar a Dios sobre todas las cosas y los mandamientos vienen escalonados Dios los dio en el Sinaí con ese orden con esa jerarquía por eso es tan importante este podcast de este segundo mandamiento para tener muy presente muy presente todo esto y el perjurio por lo tanto siempre es pecado mortal porque equivale también por aponer a Dios por testigo de una mentira cuando nosotros juramos algo que es falso y muchas veces vemos hombres que sin Dios y sin ley pero que exigen que los otros tienen que jurar por Dios tienen que jurarle obediencia tienen que jurarle lealtad a Él por el nombre todopoderoso de Dios sin que ellos verdaderamente tengan el nombre de Dios en su corazón y nosotros vemos también que el nombre del cristiano nosotros nuestro nombre glorioso la iglesia católica tiene un valor muy grande y superior y antiguamente antes de la sociedad decaer tal como ha decaído solamente hacía falta que otra persona le diera la palabra de honra la palabra de honor como católico como cristiano para sellar algún pacto algún negocio y eso era suficiente ya fue después que nos vimos en la obligación pues de refrendar nuestra palabra que de por sí debería ser íntegra y sin tacha en las notarías y todo lo que es necesario hacer legalmente porque si no ese mundo pues sería invivible pero eso no siempre fue así sino que fue a partir de la decadencia del hombre de cuando el hombre fue abriéndole cada vez más las puertas al pecado que esa palabra de honor se fue denigrando y deteriorando dentro de sí y también tenemos un quinto punto que es el incumplimiento de los votos que algo ya lo algo que ya lo vimos ya lo comentamos me parece que hay votos que uno puede decir para las personas que no van a hacer el voto religioso que podríamos dar a ellos por ejemplo algo que no es pecado pero que si lo hace es bonito es rezar y es bueno y laudable y necesario pero si no lo hace no es pecado rezar el rosario todos los días si usted lo reza gana si usted no lo reza pierde si pierde pierde gracias pierde bendiciones pero no peca mortalmente no hay pecado mortal el que no reza el rosario ahora si alguien dice voy a hacer el voto que ya vimos que esa promesa de legrada a Dios para un bien mejor etcétera hecho a Dios de rezar el rosario todos los días y llegó un día y no lo rezó materia de confesión tiene que confesarlo claro tiene que confesarlo ahora ¿por qué voy a hacer un voto de rezar el rosario todos los días? tiene más mérito ese rosario va a ser más más escuchado por Dios por decirlo así porque esa persona se puso ese esa meta de rezar todos los días el rosario poniendo a Dios en medio y es un bien es para algo mejor es para el bien de su alma y también para el bien de los otros porque voy a dar buen ejemplo porque voy a rezar por otros porque otros van a rezar conmigo y bueno y el demonio se va a alejar el demonio va a tener menos fuerza estoy hablando del rosario pero puede ser muchas otras cosas estoy hablando del rosario porque es una oración muy importante hacer un voto por ejemplo de rezar el rosario es algo muy bonito pero cuando lo haga antes de hacer un voto hable con un sacerdote o hable con una persona que usted tenga confianza que sea más experimentada más con una vida espiritual bien llevada a ver si hace ese voto porque los votos son serios y son para cumplir y son para cumplir entonces un incumplimiento de un voto pecado mortal pecado mortal entonces yo creo que no sé si tiene algo más que decir de este punto hermano Cristian solamente para finalizar pues el no tomar el santo nombre de Dios en vano vemos como el nombre de Dios a lo largo de este podcast está presente en todos los aspectos de nuestra vida y si nosotros tenemos el mismo cuidado para examinar nuestra conciencia cuando hemos matado cuando hemos robado cuando hemos hecho cualquier falta debemos también tener esta misma conciencia y delicadeza con este segundo mandamiento recordemos que el nombre de Dios salva y cuando nosotros hacemos injuria al nombre de Dios con todo esto que hemos visto pues nosotros estamos ofendiéndolo gravemente y al contrario cuando nosotros usamos el nombre de Dios para alabarlo glorificarlo y colocarlo en todos los aspectos de nuestra vida pues estamos haciendo algo glorioso y agradable a Dios recuerden que algunos de los que están escuchando aquí y están comenzando o ya vieron asistieron a este podcast el primer podcast del primer mandamiento muchas cosas no sabían que era pecado mortal recuerden que para que haya pecado mortal para que hiciste el pecado mortal tiene que haber tres puntos pleno conocimiento saber que es pecado consentimiento querer haber pecado y que sea materia grave que aquí hemos visto hay unas materias leves materias graves eso se ve depende de cada mandamiento entonces con mucha tranquilidad si alguna de estas cosas usted no sabía que era pecado mortal tranquilos pueden confesarlo sí pero no no es pecado mortal de ahora en adelante ya sabiéndolo por el don de temor de Dios de querer ofender a Dios por amor de no querer ofender a Dios por amor pues ya empecemos a hacer nuestros exámenes de conciencia nuestros propósitos si yo tengo la costumbre de mencionar el nombre de Dios vanamente etcétera por tal motivo empieza a cambiar la expresión por otra no sé entre flores y las flores de asís no sé cualquier cosa viva Jesús viva María Santísima entonces pues no tomar el nombre de Dios por vanidad si estaba acostumbrado a blasfemar pues no dejar de blasfemar entonces sería eso yo creo que vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Salma María Salma María Amén